El vino envenenado que mató a la madre de Heber. Botellas de vino envenenado con pesticidas llegaron a la casa de dirigentes del Partido Nacional en 1978. Cecilia Fontana, madre del ministro Luis Alberto Heber, falleció por haberlos probado. Los destinatarios del veneno eran Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereira y Mario Heber. No se sabe quién envió el veneno, pero la causa sigue avanzando en la justicia. El último en declarar fue Lacalle Herrera. Yo estuve a punto de tomar la botella con veneno delante de mis hijos y esas cosas que manda Dios. Mi mujer me dijo, no tome. Y hasta el día de hoy estamos con esta aburrida del tiempo que se generó esto. 45 años después, volví a contestar lo que me preguntaban acerca de los detalles. Yo no he sido un testigo y casi víctima. El fiscal Ricardo Percivale aseguró que la causa sigue en marcha y habrá nuevas declaraciones, pero no adelantó nombres de los implicados. ¡Gracias!